Hola, les voy a hablar acerca del ave del búho Cuscungo. Ya es una ave nocturna, mide hasta un metro y medio, abierta sus alas. Sale de cafetería, sale a cascar en la noche. Tiene una vista excelente para cazar sus presas. Igual no trata de hacer el menos ruido para que no se puedan escapar sus presas. Come ruedores, las ratas, ratones, aves. Y también se mantiene así, de esa manera, el ambiente limpio.